Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy bien, seguimos aquí en el hotel, seguimos en Sitge, seguimos en Meliá, y quería hablaros de otra de las películas que he visto, una de las que me gustó bastante, y está gustando bastante, y sobre todo, me parece una de esas películas que merece la pena ver, porque no se ven películas así, porque es muy rara, muy peculiar, y consigue el más difícil todavía. Me refiero a Moscas, de Aris Moreno, con Ernesto Alterio, el protagonista, tenéis entrevista con ellos también, y de verdad, si os digo que Aris Moreno es el director de Ventajas de viajar en tren, pues más o menos ya podéis intuir cómo es esta película, y lo peculiar y lo única que es. Y cuando os decía que consigue el más difícil todavía, es que el protagonista central de la película de la historia, es un tipo repulsivo, es odioso, es... te apetece matarlo, yo quería ahorcarlo desde el minuto uno, de verdad, y no es una película que vaya buscando la redención del personaje, o humanizarlo, o decirte no, es que es incomprendido, y eso es lo más difícil, y lo más complicado, y es una de las reglas básicas de cuando escribes un guión o cuando creas un proyecto de este estilo, es, el espectador tiene en algún momento que empatizar con tu protagonista, y si no lo hace, va a desconectar de la película. Bueno, pues os puedo garantizar que no empatizas con el personaje, si empatizas tienes un problema grave, pero no te quieres perder ni un segundo de lo que está pasando. Es una película cortita, 90-95 minutos, 90 minutos creo que era, una película que va directa al grano, y una película que te va contando un día en el que a este tipo todo se le tuerce, se va todo, se va al infierno, y él se reconduce un viaje al infierno muy particular, muy personal, pero que al mismo tiempo te está contando cómo ha llegado ese día, va intercalando lo que has visto con lo que está por verse, y lo mezcla muy bien, lo consigue muy bien, lo logra muy bien, y hace que sea una película realmente fascinante. El final sí es verdad que nos dejó a todo el mundo como diciendo, perdónenme, pero evidentemente no voy a contaros nada al final porque no voy a hacer ningún tipo de spoiler. No se hacen spoiler, no están permitidos los spoilers. Y creo que además merece la pena verse. Es una película que utiliza muy bien el marco de Buenos Aires, y de hecho en ese viaje a los infiernos, en ese descenso al terrible mundo en el que se sumerge el protagonista, en Buenos Aires hay monumentos planos, os juro que me recordaba a las megacities de Huedred, y así se lo comenté al director, y el director me dijo que para él, no Huedred, pero sí que era su particular Batman, que era, esto era Gotham, y era su, para él, en su concepción, el viaje del personaje era enfrentándose a los villanos de Batman, que estaba dos caras, que estaba el pingüino, y que esos villanos, eso iban complicando el viaje de este particular Batman, que es un Bruce Wayne terrible, y posiblemente el Bruce Wayne real, porque siempre Bruce Wayne estaba presentado como ese huérfano heroico, convertido en vigilante, y sin embargo aquí nos encontrábamos con un Bruce Wayne perverso, retorcido, maligno, y repulsivo, muy repulsivo, hay un momento, porque hay varios momentos en los que hay actos físicos que te pueden crear aversión al personaje, actos de violencia, y momentos en los que hace cosas que a lo mejor, por aquí viene el protagonista de hecho, hace cosas que a lo mejor pues dices, no me apetece lo más mínimo este señor, seguirle y tal, y que te producen rechazo, porque son muy violentos, pero, para mí hay un momento en el que él hace, explica lo que ha hecho con otras personas, lo cuenta, que es lo de la teoría del favor, y de verdad, es que el problema es que es el tipo de gente que nos gobierna, y no solo hablo de políticos, hablo del tipo de gente que gobierna el mundo, el tipo de gente que controla el mundo, empresarios, gente de poder, eso, que es terrible, que es durísimo, que es una locura, de verdad me parece uno de los grandes logros de la película, y a mí, de verdad, me ha convencido mucho, Moscas se confirma como una de las sorpresas, y como una de las confirmaciones, porque demuestra que Ariz Moreno ha venido a hacer cine distinto, es un thriller, pero es un thriller que deja un sabor de boca muy particular, como ventajas de viajar en tren, se supone que era una comedia, pero una comedia tremendamente surrealista, e incómoda de ver, había momentos muy incómodos de ver en esa película, así que yo espero que veáis Moscas, espero que la disfrutéis, y espero que os convenza, o no, como a mí me ha convencido, de verdad, de momento, una de las películas más rescatables del festival, y de las más disfrutables, así que si podéis hincar del diente, disfrutad de Moscas, que merece la pena, nos vemos, que tenemos que hablar de más películas en el festival, estoy aquí aprovechando la sombra, que se me va a ir en nada. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.